Armado, ¿quién va a arrancar? Levanta la mano Mateo de nuevo, que inició el juego. Mateo, desarrollador de videojuegos y ahora está haciendo su primer videojuego. Exactamente. ¿De qué es? Es un juego de aventura con cartas, Shuffle Quest. ¿Y de dónde me lo bajo? ¿Todavía no? Todavía no, ahora estamos haciendo campaña para financiarlo. Vive en Citibel. La palabra es dotarías, dotarías, ya. Sí, iría, irías. Eh, dotar, dotará. Eh, ría, río, ríos. Eh, rata, ratas. Eh. Ocho buenas, dos malas. Seis, seis, seis. Un arranque ahí, un arranque ahí para este...